Con la presencia de 40 diputados se declara abierta la segunda sesión ordinaria del 48º periodo legislativo. Vamos a proceder al alizamiento de los pabellones y le invito a todos a ponerse la segunda sesión ordinaria del 48º y le invito a todos a ponerse la segunda sesión ordinaria del 48º y del 7 de mayo y la sesión ordinaria del 7 respectivamente. Si no hay objeciones, se darán por aprobada. Por sección, voy a leer un... Secretaría, Presidencia informa que ante la renuncia del legislador José Roberto Rochol, el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones ha comunicado bajo el expediente CO 6319 del 2020 que por orden de sucesión, conforme a la lista de candidatos a diputados oficializadas en las elecciones legislativas del año 2017, corresponde la asunción del diputado Fernando Javier Mudri, DNI 27.480.799 a quien se le ha emitido el diploma de proclamación respectivo. Corresponde proceder a tomar juramento al diputado Fernando Javier Mudri, a quien invito a ponerse... Diputado Fernando Javier Mudri, juráis a la patria, por Dios, desempeñar fielmente el cargo de diputado que se os confía y obrar en todo lo que prescribe la Constitución de la provincia. Buenas tardes, señor Presidente. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios los ayude, si no él y la patria, os lo demanda. Habiendo cumplido con las exigencias constitucionales y reglamentarias, ¿qué ha incorporado como diputado de esta Cámara el diputado Mudri, quien procede a ocupar su banca en el despacho de su oficina respectiva? Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes. Felicitaciones y bienvenido, diputado Mudri, a esta honorable Cámara de Representantes y desearle éxito. Señor Presidente, corresponde integrar a la Comisión de Comisiones Permanentes al diputado Mudri, quien ha requerido incorporarse a las siguientes comisiones. De Comercio, Industria, Derechos de los Usuarios y Consumidor y Turismo, Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y la Comisión de Mercado Común del Sur, Integración Regional y Asuntos Internacionales. Y en reemplazo del diputado José Roberto Rochol, en la Comisión Especial de Seguimiento, de Arraigo y Colonización, en consideración de lo expuesto, solicito se haga lugar a lo requerido, incorporando al diputado peticionante en las comisiones respectivas. Vamos a votar la moción. Aprobado. Consecuencias están integradas a las comisiones permanentes. Encontrándose totalmente integrado al cuerpo, corresponde proceder al sorteo de las salas, como estipula el artículo 152, 153 de la Constitución Provincial, y sus concordantes artículos 3º, 4º de la Ley 4º, 7º, sorteo que vamos a efectuar electrónicamente. Tiene la palabra el diputado Cecino. Señor Presidente, moción no se designe a la Directora General de Gestión Parlamentaria, notaria Gladys Mabel López, para realizar el sorteo electrónico que se llevará adelante en el recinto. Vamos a votar. Votación en curso. Aprobado. Diputado Cecino. Señor Presidente, conforme a lo establecido por la Constitución Provincial, artículo 152, ley cuarta, número 7, ante ley 120, artículo 3, infine, referente a la proporcionalidad y de acuerdo con la integración política de esta Cámara, mociono que los primeros 13 diputados del bloque del Frente Renovador de la Concordia, los primeros dos diputados de la Unión Cívica Radical, los primeros dos diputados por el bloque Agrario y Social, los primeros dos diputados por el bloque Pro, y un diputado del bloque Unipersonal, Libertad, Valor y Cambio, pasen a integrar la sala acusadora, y los restantes legisladores de los distintos bloques, pasen a integrar la sala juzgadora. En consideración la moción. Votación en curso. Aprobado. Diputado Cecina. Señor presidente, solicito un cuarto intermedio al efecto de proceder al sorteo electrónico en la forma acordada. Pasamos un cuarto intermedio para proceder. Gracias. 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 el sorteo quienes han sido sorteados para integrar la sala acusadora son los diputados Barreto, Bragañolo Cecino, Duarte Franco Jorge Franco Rosana Pazalacua Revinsky, Rodríguez Natalia Rojas Romero Rovira, González Gustavo Minder, Paez Sereno, Mudri Velázquez Liliana y Rodríguez Liliana y las salas las salas juzgadoras sus integrantes son Aguirre Balán, Bandera Vesús Centeno, Herbasoni González Abelino Núñez Olson Pereira Piger Peterson Rumblin Ruiz Lacour Mela Pianessi Lenguaza Perini López de Doya y Retiro Berrondo Corresponde a continuación que la sala acusadora dé cumplimiento al artículo 153 de la Constitución de la Provincia y concordante artículo 6to de la ley cuarta número 7 conformando una comisión investigadora integrada por cinco miembros de la sala que por simple mayoría debe elegir presidente secretario y vocal diputado Cicino gracias señor presidente mociono que la comisión investigadora quede integrada por los siguientes diputados y según la distribución de cargo presidente el diputado Barreto Julio secretaria la diputada Roja Silvia primera vocal Rodríguez Liliana segunda vocal la diputada Minder Anita y el tercer vocal el diputado Sereno Martín vamos a votar votación en curso aprobado consecuencia queda integrada la comisión investigadora de la sala acusadora diputado Cicino señor presidente diciendo que los dictámenes que integran el orden del día de la sesión de la fecha coinciden con los asuntos a tratarse en el plan de labor moción no se omita la lectura del orden del día sin perjuicio y perjuicio de que se encuentra publicado en el boletín de asuntos de entrados el día de la fecha en consideración aprobado boletín de asuntos de entrados boletín de asuntos centrados número dos comunicación oficial a sus antecedentes expediente CO seis mil trescientos diecinueve del dos mil veinte comunicaciones oficiales a comisión expedientes ambos del poder ejecutivo del año dos mil veinte diez mil doscientos veintinueve diez mil doscientos treinta poderes proyecto de ley expediente de cincuenta y tres mil setecientos tiene la palabra la diputada rojas gracias señor presidente es para solicitar la incorporación al VAE del expediente de cincuenta y tres ocho treinta y ocho de este año hay una moción de incorporación vamos a votar votación en curso aprobada diputada diputada duarte apriete el botón muchas gracias señor presidente también en el mismo sentido para solicitar la incorporación del expediente de cincuenta y tres ocho treinta y tres del dos mil veinte al VAE muchas gracias en moción de incorporación expresada por la diputada votación en curso aprobada diputado barreto gracias señor presidente para solicitar la incorporación de tres expedientes todos de cincuenta y tres ocho veintitrés cincuenta y tres ocho veinticuatro y cincuenta y tres ocho cuarenta y cuatro gracias hay una solicitud incorporación de tres expedientes expresado por el diputado votación en curso aprobados diputada mínder solicitar la incorporación ahí se me escucha así es para solicitar la incorporación también de cuatro expedientes dos proyectos de declaración expedientes cincuenta y tres ocho cuarenta y siete y cincuenta y tres ocho cuarenta y ocho y dos proyectos de comunicación cincuenta y tres ocho cuarenta y seis y cincuenta y tres ocho cuarenta y nueve gracias hay cuatro solicitudes de incorporación expresada por la diputada votación en curso aprobados diputada franco rosana gracias señor presidente es para solicitar la incorporación al boletín de asuntos de entrados del expediente de cincuenta y tres ocho veinticinco barra veinte gracias hay una solicitud de incorporación expresada por la diputada votación en curso aprobada diputado paes gracias gracias señor presidente también para solicitar la incorporación al bae del proyecto de cincuenta y tres ocho treinta y cinco hay una solicitud de incorporación a por el diputado votación en curso aprobado diputado sereno gracias señor presidente buenas tardes a todas y a todos es para solicitar la incorporación al bae de tres expedientes el de cincuenta y tres ocho treinta y uno de este año el de cincuenta y tres ocho diecisiete de este año el de ochenta y tres puede ser que tenga mal notado cincuenta y tres ocho dieciocho de este año y tres solicitudes de incorporación expresada por el diputado gracias votación en curso aprobado diputado gonzález gracias presidente es para solicitar la incorporación de un expediente letra de cincuenta y tres ocho cuarenta de la mil veinte hay una solicitud de incorporación expresada por el diputado votación en curso aprobada diputado pianessi muchas gracias muchas gracias señor presidente buenas tardes para todos bienvenido al diputado formando mudri yo quiero solicitar la incorporación de dos expedientes número cincuenta y tres ocho cincuenta del año dos mil veinte y cincuenta y tres ocho cincuenta y uno también del año dos mil veinte ambos proyectos de comunicación muchas gracias dos incorporaciones expresada por el diputado votación en curso aprobadas de ley expediente todos de del año dos mil veinte cincuenta y tres mil setecientos setenta y cuatro cincuenta y tres mil setecientos noventa y ocho cincuenta y tres mil ochocientos cinco cincuenta y tres mil ochocientos ocho legislación expedientes todos letra D del año dos mil veinte cincuenta y tres mil setecientos sesenta y cinco cincuenta y tres mil setecientos noventa y uno cincuenta y tres mil ochocientos tres niñez expediente letra D del dos mil veinte cincuenta y tres mil ochocientos seis y cincuenta y tres mil ochocientos diez obras públicas expediente D cincuenta y tres mil setecientos ochenta y cinco del dos mil veinte presupuesto expedientes ambos D del dos mil veinte cincuenta y tres mil setecientos sesenta y nueve cincuenta y tres mil setecientos setenta y tres salud expediente letra D cincuenta y tres mil ochocientos siete del dos mil veinte trabajo proyectos de comunicación expediente letra D cincuenta y tres mil ochocientos nueve cincuenta y tres mil ochocientos nueve del dos mil veinte comercio expediente letra D cincuenta y tres mil setecientos ochenta y dos del dos mil veinte legislación expedientes o letra D del dos mil veinte cincuenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro cincuenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro cincuenta y tres mil setecientos noventa cincuenta y tres mil ochocientos uno obras públicas Expediente letra D, cincuenta y tres mil setenta y dos del dos mil veinte. Salud. Proyectos de declaración, expedientes dos letra D del dos mil veinte, cincuenta y tres mil setecientos setenta, cincuenta y tres mil setecientos setenta y uno, cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos, cincuenta y tres mil setecientos noventa y cuatro, cincuenta y tres mil setecientos noventa y cinco. Asuntos constitucionales. Expediente letra D, cincuenta y tres mil ochocientos del dos mil veinte. Comercio. Expedientes dos del dos mil veinte, cincuenta y tres mil setecientos setenta y cinco, cincuenta y tres mil setecientos noventa y siete, cincuenta y tres mil setecientos noventa y nueve. Educación. Expedientes dos letra D del año dos mil veinte, cincuenta y tres mil setecientos sesenta y ocho, cincuenta y tres mil setecientos ochenta y ocho, y cincuenta y tres mil ochocientos cuatro. Mercosur. Expediente letra D, cincuenta y tres mil ochocientos dos del dos mil veinte. Poderes. Expedientes, ambos letra D, dos mil veinte, cincuenta y tres mil setecientos noventa y tres y cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis. Trabajo. Tiempo reglamentario. Tiempo reglamentario. Diputada Rojas. Gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tabla del expediente D-cincuenta y tres, ocho treinta y ocho, que fue incorporado recientemente al VAE, es un proyecto de declaración para declarar de beneplácito la primera capacitación virtual de la ley Micaela, ley provincial número cuarta, número ochenta y cinco. Esta capacitación se va a llevar adelante mañana, y de paso les comento que esta capacitación establece un programa permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres. El objetivo es capacitar en violencia por materia de género y sensibilizar en violencia por razones de género a todos los funcionarios públicos. Abarca los tres poderes del Estado, convengamos que esto será un antes y un después, nos va a marcar un antes y un después, ya que todos deben capacitarse. Queremos que se pueda comprender qué es la violencia de género, qué son los estereotipos, las asimetrías entre el varón y la mujer. Esta es una ley fundamental del Estado argentino para combatir la violencia hacia las mujeres. Esta es una ley con esencia, con cuerpo, con nombre, con una historia convertida en un derecho conquistado, con las luchas, en las calles, y que lo conseguimos acá, señor Presidente, en esta Cámara, y hoy nos toca defenderla. Desde nuestro lugar, instados a construir un Estado que garantice la seguridad de las mujeres, para que andar por las calles, para que viajar en cole, para que salir a pasear, para que ir a bailar, no sea motivo de peligro, sino simplemente sea seguro, para que ser mujer, no sea sinónimo de riesgo. Que todo esto, que alguna vez naturalizamos, no aceptamos, naturalizamos, forme parte del pasado, parte de la reconstrucción necesaria para construir una nueva sociedad entre todas y todos. Esta ley, CAELA, nos deja una tarea importantísima. Nos compromete seriamente a seguir trabajando en más políticas públicas hasta que sean suficientes, hasta que ya no sean necesarias. Es nuestro deber, no solo político, sino moral. Hasta que las garantías de igualdad lleguen a todos, lleguen a donde tienen que llegar, especialmente a esas mujeres que lo necesitan, a esos hijos e hijas que han quedado por culpa del femicidio. Para que este sentimiento de impotencia, que muchas veces nos conmueve cuando sucede lo peor, y de la peor manera no suceda más. Por eso, señor presidente, solicito que me pueda acompañar en este proyecto de beneplácito, de esta ley tan importante para todos y todas nosotros. Gracias. Está en consideración una moción de tratamiento sobre tabla. Votación en curso. Aprobada. Diputado Lenguaza. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento preferencial del expediente D-53.801-2020. Podemos decir, señor presidente, que el éxito en la provincia de Misiones del aislamiento preventivo y obligatorio no hubiera sido posible sin la fundamental tarea de los medios de difusión pequeños o los tradicionales que están aquí en la provincia. En principio, de declarada la cuarentena, los medios de difusión cumplieron la tarea de prevenir y en ese momento en que recién aprendíamos a usar el barbijo, a cómo podíamos usar el alcohol en gel, todo esto que tenía que ver con algo nuevo, que nos pasaba. La tarea de los medios fue fundamental en esa prevención, en eso de todo esto, de ser vocero también de la voz de los funcionarios nacionales, provinciales o municipales. Un poquito más adelante, ya con los beneficios que otorgaba la Nación, principalmente con el ingreso familiar de emergencia, al IFE, la tarea de los medios también fue fundamental. Asesorando, en muchos casos convirtiéndose casi en gestores de la ANSES, porque la persona por ahí no encontraba a quién recurrir. Entonces, mandaba mensajes a los programas de radio, de televisión, y los periodistas se convertían, de alguna manera, en receptores de eso, y también de manera de solucionar la inscripción, sobre todo en principio, y en otras cuestiones que tenían que ver con los beneficios desde Nación. Asimismo, los medios se convirtieron en alguna contención importante, porque una compañía, para muchos de los que cumplían ese aislamiento solo, en muchos casos, en el interior profundo, por ahí la radio es la única herramienta de comunicación que tiene, en muchos casos sin energía eléctrica, menos sin internet, mucha gente escucha radio todavía a pila, digamos, y eso le permite, de alguna manera, estar conectado, estar informado. Indudablemente que es innumerable las cuestiones que han hecho los comunicadores, los periodistas, inclusive tareas solidarias, hace muy poco, un grupo de periodistas, los periodistas solidarios de Misiones, hicieron una gran colecta para la gente que hoy está más necesitada, así mismo otros periodistas en Oberá, hicieron también una jornada importante de solidaridad. Así que, bueno, son múltiples las funciones que han cumplido, y tan importantes los medios de comunicación en la provincia de Misiones. Por otro lado, es una de las áreas que también se ven muy afectadas, en cuanto a lo económico, ¿por qué? Porque los negocios que no pueden hoy generar ingresos, también tienen que reducir costos, y en eso de reducir costos, una de las primeras cuestiones que saca de la publicidad. Así que, por lo tanto, se vieron muy afectadas, si bien tenían que cumplir esa función esencial desde un principio, los ingresos fueron totalmente disminuidos. Así que, por lo tanto, en este proyecto de comunicación, estamos pidiendo desde mi bloque que se realiza una quita a través de la empresa de energía de la provincia de Misiones, del 50% de la facturación de energía a estos medios de los meses abril, mayo y julio. Creo que más allá de lo que pueda significar esto, en cuanto a lo económico, también va a ser un gesto importante del reconocimiento de la provincia de Misiones, del gobierno de la provincia de Misiones, hasta este sector que han cumplido una tarea tan importante y siguen cumpliendo esta tarea en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Así que, es eso. Les pido a mis padres que me acompañen a este proyecto y que estoy pidiendo la preferencia. Hay una solicitud de preferencia expresada por el diputado. Votación en curso. Aprobada. Diputada Perini. Gracias, señor presidente. ¿Ahí se escucha? Perdón, porque está funcionando. Gracias, señor presidente. Quiero pedir tratamiento preferencial del expediente D-53.776-RAIN. Este es un proyecto de comunicación en el cual solicitamos que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos, para la comunidad, brinde informes sobre el trabajo que viene realizando para la línea 137 para socorrer a las víctimas de género. Dentro de estos puntos, lo que solicitamos están los datos, lo que estamos pidiendo es los datos exactos sobre cuántas personas se desempeñan dentro del programa y en relación a esto también la cantidad de trabajadores por turno. Este punto es muy importante para poder tener un conocimiento sobre la capacidad de respuesta que tiene el programa. Y si realmente es inmediata la ayuda. Aclaro que ni un modo pongo en duda el gran trabajo que realiza la línea, sino que necesitamos saber con qué medios cuentan, como dije, por la rapidez, ya que estos días en los que estamos viviendo se trata de vida o muerte de estas mujeres. Otro punto importante es saber cuáles son los recursos con los que cuentan los y las trabajadoras en el momento de asistir a las personas que se comunican y cuáles son las cantidades de llamadas recibidas a partir del aislamiento social y preventivo. Debemos tener estos datos que reflejen la cantidad de denuncias ingresadas a raíz de la cuarentena y si se asemejan a las denuncias realizadas por el Ministerio Público Fiscal. Si no tenemos los datos oficiales es muy difícil poder articular medidas entre todos los sectores del gobierno. Así que por lo expuesto es que solicito a mis padres que acompañen este pedido. Muchas gracias. Hay una solicitud de tratamiento preferencial expresada por la diputada. Votación en curso. Aprobada. Diputada Duarte. Muchas gracias señor presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente recientemente ingresado que es el expediente D53.833 del año en curso el cual es una declaración de beneplácito. Es un beneplácito en reconocimiento al trabajo científico del doctor Diego Sebastián Ojeda y al equipo del laboratorio de virología molecular de la Fundación del Instituto LELUE. liderado por la doctora Andrea Gamarín en el desarrollo del primer kit serológico argentino para detectar anticuerpos contra el COVID-19. El pedido remite al orgullo que se siente siendo representante del pueblo misionero contar con un misionero de Puerto Rico integrante de este equipo y que ha logrado en este tiempo de pandemia en esta situación de preocupación que nos reviste la pandemia poder empezar a avanzar a través de la ciencia en estos descubrimientos. Estamos en un tiempo en donde el coronavirus ha sacudido el planeta. En poco tiempo modificó hábitos y modificó y alteró nuestro estilo de vida. Hoy quizás la ciencia nos permite nuevamente recuperar la esperanza y a través de nuestros científicos podamos construir un futuro en el cual nuestro estilo de vida vaya recuperando lentamente nuestra situación de normalidad. Es por ello que solicito el tratamiento sobre tablas y el reconocimiento no solo al doctor Hedan sino a todo su equipo que ha trabajado incansablemente y en comunicaciones telefónicas me decían de lo que ha significado para ellos este descubrimiento y lo que significa para la Argentina ponerse también a la misma altura de cualquier científico del mundo. Es por ello que le solicito a los pares esta posibilidad de poder tratar sobre tablas y poder enviar al concepto que es donde también pertenece esta investigación este reconocimiento de la labor en un momento tan difícil que nos toca. Creo que la ciencia en este tiempo y el coronavirus ha dejado un resultado en el cual generó masa crítica porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos el ciudadano común asiste a través de los medios a través de los programas a todo tipo de investigaciones reflexiones temáticas que arrojan y nos hacen a la ciudadanía en general poder conocer cada vez más de qué se trata y poder tener un contacto distinto con algo que en términos de conocimiento pertenecía a quizás un grupo reducido de élites. Por eso solicitar y pedirle a los pares su tratamiento y aprobar. Gracias. Una solicitud de tratamiento sobre tabla expresada por la diputada. Votación en curso. Aproa. Diputada Minder. Gracias, señor presidente. Es para pedir un tratamiento preferencial del expediente 53.739 barra 20. Es un proyecto de comunicación en el que solicitamos que se gestione desde el Poder Ejecutivo Provincial a través del Banco Macro la instalación de cajeros móviles. Esta medida tiene que ver esencialmente con el momento de crisis sanitaria del COVID y de hecho ya se ha implementado en otras provincias Santa Fe, Buenos Aires porque permite habilita a que en un vehículo con dos cajeros se puedan organizar diagramas de recorridos por barrios o ciudades evitando así el traslado de las personas hacia el centro menor uso de colectivos evitar las aglomeraciones por otra parte también sabemos que esto de los cajeros móviles ya se ha usado en otras instancias por ejemplo en las zonas de playa en la costa atlántica y en otros lugares entendemos que el macro que es el agente financiero de la provincia podría implementar esta medida por eso es que planteamos un proyecto de comunicación y su preferencia para que analicemos en el marco de la comisión su viabilidad tengo aparte otro pedido sobre tablas hago los dos o se votan por separado por separado vamos a votar la solicitud de referencia votación en curso aprobado bueno el otro es un proyecto de declaración recientemente ingresado al boletín de asuntos entrados al expediente 53 848 que es un pedido de tratamiento sobre tabla en realidad se trata de pedir y expresar el apoyo y respaldo a todas las gestiones que está haciendo el gobierno provincial para lograr un permiso especial extraordinario que autorice a los misioneros que están varados en encarnación a retornar a posada voy a hacer una brevísima referencia sabemos que en el marco de la pandemia las restricciones de circulación tienen una lógica que se sustenta en el resguardo de la salud pero también sabemos de las implicancias que tienen para muchos el estar parados o aislados lejos de su entorno familiar y aún en algunos casos también con muchas restricciones de hecho hemos hecho muchas gestiones por suerte los misioneros que estaban varados en otras partes del país en otras provincias pudieron retornar en su momento también hicimos un pedido para que bueno tener un diagnóstico de los que hay en distintas partes del mundo pero en este caso en particular justamente ayer la prensa nos sorprendía con la noticia de que aproximadamente 200 misioneros argentinos perdón partían desde encarnación a Formosa para retornar a Buenos Aires y otros lugares y escuchábamos al cónsul que comentaba que bueno que los 70 misioneros no tendría sentido que hagan todo ese giro vía Mendoza después Buenos Aires para poder llegar con lo cual estarían mucho más expuestos porque aquí tenemos 2.500 metros que nos separan sabemos que ya hay gestiones del gobierno sabemos que también en esta instancia la embajada los está ayudando porque estamos en contacto por un lado con un grupo de misioneros residentes en encarnación pero además porque creo que todos hemos visto el video que Manuel un joven de 22 años estudiante universitario de medicina Liznesky Vidalizodias pasado donde no se expresaba y creo que muchos nos hemos conmovido con su angustia por la necesidad de volver porque se les han interrumpido las clases porque tiene restricciones económicas en virtud de las diferencias cambiarias las dificultades laborales que surgieron por la misma pandemia así que la idea de esto es tratar sobre tablas más que nada una expresión de apoyo a esas gestiones que están haciendo para que lleguen a feliz término a la brevedad y estos 70 comprovincianos puedan llegar garantizando todos los protocolos sanitarios obviamente a sus casas nada más solicitud de tratamiento sobre tablas expresada por la diputada votación en curso aprobado diputado sereno gracias señor presidente en primer lugar y aunque no tenga estricta relación con los proyectos que estoy por presentar y plantear el tratamiento quería hacer pública la noticia y celebrar que fue detenido el ex miembro del grupo de tareas 332 de la ESMA Gonzalo Chispa Sánchez que fue extraditado de Brasil que llegó a Iguazú y celebro porque es uno de los de los miembros del grupo de tareas que participó del secuestro de Rodolfo Walsh así que que llegue la justicia aunque sea tanto tiempo después para nosotros para los que sentimos la historia de nuestro pueblo es una noticia fuerte y para celebrar fue extraditado y va a ser detenido y encarcelado como corresponde gracias quería mencionar eso por otro lado ahora refiriéndome estrictamente a los proyectos a tratar el primero que pido tratar sobre tablas es el 53831 el corriente que es una declaración de beneplácito hoy precisamente o el otro día en comisión sacamos el dictamen del beneplácito por todas las medidas tomadas por el gobierno nacional y popular en estos 150 días y decíamos que nos quedábamos cortos que desde el fin de la sinicracia hasta hoy la verdad que muchas medidas han sido favorables y esto viene a demostrar que nos quedamos cortos el beneplácito es por el aumento del 117% en el programa intercosecha es decir en el interzafra que como todos sabemos va a redundar en beneficio podría ser para hasta 15.000 trabajadores y trabajadoras pero bueno dado el registro en blanco que hay que es deficitario en la provincia pero va a beneficiar a más de 8.000 familias de tareferos y tareferas la verdad que esta es una gran noticia creo que muchos y muchas de nosotros no solo desde la oposición sino también desde el oficialismo provincial hemos venido peleando por este subsidio interzafra o intercosecha como se lo denomina el macrismo lo congeló durante 3 años por eso durante 3 años cobraban 2.300 miserables pesos y con toda la inflación y el aumento de las cosas que hubo no logramos que la actualicen no solo eso sino que para el último año del mandato de la sinicracia ni siquiera lo pagaron el intercosecha y ahí la provincia y nosotros reconocemos esos gestos de sus propios recursos salió el intercosecha con el valor que tenía vigente magro y suficiente pero lo pagó durante esta temporada que pasó hoy por suerte celebramos que no alcanza porque con 5.000 pesos no es una solución pero si es un aumento de más del doble y va a traer en estos momentos tan difíciles un tipo de respuesta a todas estas familias de nuestros trabajadores y trabajadoras cosechadoras de la yerba mate el eslabón más débil el más castigado el más explotado el históricamente relevado pero que aún así no ha bajado los brazos y sigue peleando por sus derechos así que el primer proyecto es este pido tratamiento sobre tabla por el prevene plácito por el aumento del intercosecho gracias es una solicitud de tratamiento sobre tabla expresada por el diputado votación en curso aprobado gracias paso al siguiente este es el expediente D53653 también de este año para el cual pedimos el tratamiento preferencial que es lo que estamos solicitando acá y bueno es realmente nosotros consideramos el contexto que estamos viviendo la difícil situación y si bien como todos los bloques imagino tienen un montón de proyectos por presentar decidimos desde el bloque del Frente País abocarnos a aquellos proyectos que traten de dar solución urgente a necesidades básicas de nuestra población en este caso me refiero al municipio de Colonia Polana y al barrio o sector dentro del municipio denominado Colonia Gisela más de 200 familias el año pasado a fines del año pasado la trabajadora de la salud que estaba a cargo del CAPS local de Colonia Gisela dejó de trabajar ¿no? por diferentes cuestiones la problemática es que a partir de la partida de esta trabajadora no fue reemplazada por ninguna persona idónea para la atención de estas más de 200 familias recordemos que Colonia Polana es uno de los pocos municipios que todavía no tiene acceso asfaltado que tiene entre 10 y 15 según el camino que uno agarra de kilómetros de tierra en mal estado que inexplicablemente han empedrado la zona de los yerbales pertenecientes a las familias que ocupan el poder momentáneo pero las calles del pueblo también son de tierra y esta gente además de no disponer porque tienen un colectivo por día y que ahora no pasa más no tienen cómo hacerse atender en salud y la verdad que es muy preocupante más aún en estos momentos de pandemia de crisis y de emergencia sanitaria pero aunque no estuviéramos en pandemia la verdad que es inaceptable que un conglomerado de más de 200 familias en un en nuestra provincia en un municipio en nuestra provincia no tenga ningún tipo de atención médica la persona que con mucha voluntad está a cargo de ese CAPS no es ni promotora de salud ni enfermera y la única función que cumple es entregar la leche a los niños bajo peso que bienvenido sea pero eso no alcanza porque los casos de atención médica son necesarios constantemente y vuelvo a decir no tienen colectivos muchos y muchas no tienen medios de transporte y dependen básicamente de contar con una atención médica en ese lugar entonces por eso contemplando la situación de estas familias de esta necesidad básica de estas familias es que solicitamos el poder ejecutivo arbitre de manera perentoria a través del Ministerio de Salud o de quien corresponda solución para la atención médica de todas estas familias gracias señor presidente tengo más proyectos necesito de tratamiento preferencial expresado por el invitado votación en curso aprobado sigo vamos por partes 53 8 18 del 20 sin ánimo de ser reiterativo vuelvo a decir que nos abocamos a lo que consideramos urgente y sabemos que quizás esté en manos del gobierno provincial dar solución pronta en este caso este expediente para el cual también pedimos tratamiento preferencial habla de un grupo de 12 familias que están hace más de 8 meses viviendo en Carpa en Jauretche y Urquiza estas familias fueron desalojadas el año pasado estuvieron protestando en la plaza de Nueva de Julio y acampadas porque no tenían donde ir una vecina las recogió las llevó a su casa una casa humilde con un pequeño patio donde las familias para poder vivir montaron carpas y ahí están viviendo desde hace más de 8 meses esperando el compromiso cierto del gobierno para ser relocalizadas instaladas en unos terrenos de Andarupá hace aproximadamente un mes ejercimos algunas gestiones hablamos con algunos diputados del bloque oficialista se comenzó el trabajo y esto sí como todo honestamente lo reconocemos se comenzó el trabajo después de mucho tiempo de no hacer nada cuando ya tienen los permisos de ocupación cuando la parte formal y legal ya está resuelta se comenzaron los trabajos de nivelación de las tierras y apertura de las calles en Andarupá para relocalizar estas 12 familias pues bien no pasó más nada de un mes acá no pasó absolutamente más nada estas familias siguen viviendo en carpas y hablamos de familias donde por ahí encontramos una pareja donde por ahí encontramos una pareja con 5 hijos donde por ahí encontramos parejas adolescentes están viviendo en 5 carpas lamentablemente el sistema actual no nos permite mostrar imágenes pero a mí me gustaría poder pasarles una foto de como en un patio de 6 por 4 tenemos 5 carpas una al lado de la otra con 5 familias en total estado de hacinamiento y desprotección entre las condiciones climáticas y también nos preocupa que además del daño emocional del daño físico ahora que empiece el invierno que aumentan las lluvias esas familias tengan que seguir viviendo en carpas con una cuestión de falta de prontitud en ejecutar las soluciones ya asumidas y comprometidas entonces por eso que nos mueve esta nos mueve la sensibilidad hacia el estado de estas familias nos mueve la empatía hacia lo que están viviendo para pedir el tratamiento preferencial y la sanción urgente y más allá de la sanción porque no nos interesan los papeles lo que realmente nos preocupa y nos ocupa es que llegue la solución concreta a estas familias señor presidente que realmente podamos estar orgullosos y orgullosas los misioneros y las misioneras es decir estas familias que no tenían donde vivir hoy gracias a la política tienen un techo de eso se trata este proyecto para el cual pido tratamiento preferencial gracias una solicitud de tratamiento preferencial expresado votación en curso aprobado gracias y explico y explico someramente de que se trata estuvimos en la localidad de mártires donde lamentablemente y creo que uno de los factores que incluye en esto es la oscuridad total en que vive el barrio hemos detectado como denomina el mismo pueblo los hijos del poder y estamos hablando de los hijos de un concejal no voy a dar el nombre pero de un concejal reelecto que se hizo famoso el año pasado por sacarse foto desnudo con todo billete alrededor suyo en la cama o sea ya nos damos cuenta de que caraña estamos hablando con la unidad los hijos de este edil de mártires atormentan este barrio que vive a oscuras todas las noches tirando sobre los techos amenazando con armas corriendo con las motos muchas veces la policía haciendo su trabajo y su trabajo correctamente cuando los encuentra en situ los detiene pero como algunos son vuelven a salir y hay cierta influencia del poder pero bueno nosotros no somos muy respetuosos de los tres poderes entonces las resoluciones que toma la policía las respetamos suponemos que actúa sujeto a derecho ahora la vía que nosotros encontramos para tratar de frenar este ataque vandálico permanente y nocturno es la que nos plantearon los vecinos y las vecinas de seis viviendas de mártires solucionando poniendo luces alumbrados públicos en ese barrio y posiblemente ante la refracción de la luz y al ser plenamente identificados y vistos desde lejos quizás cesen con el vandálico y este barrio que ha juntado más de 150 firmas que ha elevado la nota al ministro de gobierno que nos ha elevado la nota a nosotros al bloque del Frente País quizás encuentre la respuesta que no parece muy dificultosa con unas torres con unas jirafas y con alumbrados públicos quizás mejore su condición de vida gracias señor presidente para este también tratamiento preferencial la solicitud de tratamiento preferencial expresada por el diputado votación en curso aprobado me queda uno gracias ahí me llegó un mensaje preguntándome quién es el concejal Cabrera es el concejal último proyecto por hoy 53 634 también de este año acá lo que solicitamos señor presidente y hemos hablado con las autoridades locales del municipio de Santo Tupo y hemos hablado con el barrio Pepú donde viven más de mil familias y ya hemos iniciado hace un tiempo las gestiones solamente que ahora lo hemos transformado en un proyecto legislativo es para erradicar un basural a cielo abierto ubicado precisamente como dije en el barrio Pepú del municipio de Santo Tupo en el barrio Pepú más de mil familias conglomerado de un barrio humilde gente trabajadora hay un sector que está destinado a recolectar la basura donde tienen los contenedores camiones está perfectamente cerrado se lleva la basura de todo el municipio ahí y de otros municipios y se traslada tengo entendido que hasta el Alcázar al lado de ese predio perfectamente acondicionado para la tarea que desempeña nos encontramos con todo este campo abierto donde parece ser que algunos por vagancia otros por comodidad otros por falta de controles otro vaya a saber por qué tiran la basura a cielo abierto y no hablo tan solo de vecinos o vecinas irresponsables hablo de empresas de la localidad de agropecuarias de la localidad hablo de camiones de basura de municipios vecinos que han sido filmados registrados tirando basura en el basural a cielo abierto cuando tienen la planta de acopio a escasos 200 metros y esto ha tornado insalubre insalubre la vida de la gente del barrio Pepú y dicho inclusive por los profesionales y trabajadores médicos que atienden en el CAPS barrial que todas las afecciones dérmicas los problemas respiratorios los edemas que les surgen son la consecuencia de la contaminación que emite este basural donde se encuentra de todo desde recibos de envases agrotóxicos cadáveres lo que ustedes se imaginan un basural que no tiene ningún tipo de control nosotros hablamos con las autoridades locales se habló también con el poder ejecutivo en principio e indudablemente todas y todas estamos de acuerdo en que hay que erradicarlo se había hablado inclusive de cerrar con un cerco todo este predio donde hay proyectada una escuela y donde además hay proyectada desde el pedido de estas mil familias de hacer una canchita de fútbol o sea mire que digno sería si desde la política pudiéramos transformar un basural que enferma a mil familias en una canchita de fútbol para que hagan deporte y se recreen los jóvenes las jóvenes los hijos las hijas y por qué no también los grandes de esas mil familias con el proyecto que hay de crear una escuela también cerca así que la verdad que ese es el pedido nuestro señor presidente que se erradique este basural que si hay que poner un cerco y se cierre con un cerco no es tan difícil no es tanta la inversión si medimos en mil familias y que se transforme un lugar que produce enfermedad en un lugar que produce salud habilitándolo para el deporte y la recreación para este también pedimos por favor tratamiento preferencial gracias este era el último señor presidente una solicitud de tratamiento preferencial expresada por el diputado aprobada diputado paes muchas gracias señor presidente es para solicitar el tratamiento preferencial del proyecto 53 835 barra 20 este reseño brevemente que este es un proyecto puntual sobre la problemática cimiento de agua potable de las familias que habitan el barrio Luján y parte del barrio cooperativa del municipio de Colonia Victoria no la verdad es que la problemática es particular en este momento de pandemia todos sabemos no el derecho inalienable al agua potable que gozan todos nuestros ciudadanos pero en este caso vivimos una situación sumamente agravada por la pandemia que todos y todas estamos atravesando entonces quisiéramos poder agilizar las gestiones ante el poder ejecutivo para buscar una solución pronta al abastecimiento de agua en estos barrios la problemática tiene que ver con que cíclicamente se quedan sin agua los vecinos al parecer hay un problema con el abastecimiento por falta de caudal del propio tanque de agua ¿no? un pequeño tanque de agua de 3.000 litros tiene que soportar el abastecimiento de muchísimas familias allí y la verdad es que esto ha generado muchos trastornos para personas con problemas de salud para personas muy mayores de edad y también niños ¿no? en una etapa donde precisamente debemos extremar las medidas de higiene en pleno casco urbano digamos del pueblo esta problemática no ha tenido solución y lo que nos han transmitido ¿no? las vecinas los vecinos es que bueno hace años ¿no? que están sufriendo este problema sin encontrar una respuesta en el estado entonces la intención del proyecto es tratar de agilizar quizás sea una medida simple una inversión pequeña ¿no? simplemente una torre de agua o tal vez buscar reforzar el abastecimiento para que pueda regularizarse y puedan estos vecinos disfrutar de la cobertura de esa necesidad tan básica para todos los seres humanos particularmente más hoy en día este con la situación que estamos sufriendo todas y todos este con una pequeña obra y en un lapso corto de tiempo quizás podrían ver resuelto este problema incluso también ¿no? para para la utilización de ese agua en el cultivo de huertas familiares y otras iniciativas comunitarias que hoy en día son prioritarios ¿no? para el estado de salud y para atravesar este momento en el que todos estamos sometidos a aislamiento y a otras normas más extremas de salud ¿no? así que simplemente solicitamos el tratamiento preferencial para tratar de llegar lo más pronto posible a una respuesta para todas estas familias muchas gracias presidente muchas gracias diputado en consideración votación en curso aprobado tiene la palabra el diputado González Gustavo Gustavo ¿cierto? Gustavo perdón buenas tardes presidente buenas tardes a todas y a todos quisiera también felicitar al diputado Fernando Múdri que acaba de asumir como nuevo legislador provincial desearle mucho éxito en su gestión por otra parte también transmitir nos llegan mensajes mientras se transmite la sesión de que se corta la transmisión cuando hablan algunos diputados me parece que será seguramente algún problema técnico que habrá que resolver para que la sesión se pueda ver integralmente por aquellas personas que la siguen remotamente y en tercer lugar presidente antes de pedir un tratamiento es manifestar nuestro repudio y dejar constar de que no toleramos del interbloque de Junto por el Cambio la referencia que se ha hecho al gobierno anterior en términos de sinicracia no parece un bochorno no parece una falta de respeto a la gente que acompañó en su momento otra expresión política a la gente que integró y que integramos un espacio político nosotros no vamos a entrar en debates de este tipo digamos a tolerar injurias o expresiones similares pero creo que corresponde por esta única vez hacer que la política en este tiempo tan particular de la Argentina se construye desde otro lugar no por ironía no con falta de respeto y no con alusiones absolutamente mendaces y desubicadas ahora sí presidente la crisis que estamos atravesando en el mundo y en la nación y particularmente en la provincia impacta en distintos ámbitos sin duda alguna y uno tiene que ver con las finanzas públicas con lo que sucede con las recaudaciones a nivel local a nivel provincial y a nivel nacional nosotros estuvimos consultando las páginas oficiales del ejecutivo provincial me refiero tanto al ministerio de hacienda como a la dirección provincial de rentas donde no están colgados los números referidos tanto a la recaudación provincial como también a los recursos que recibe misión en concepto de coparticipación federal los últimos días en la comisión de presupuesto donde decíamos que muchas de las leyes que seguramente tendremos que tratar este año deberán contar con el respaldo financiero de cuál es la condición en la cual nos encontramos para darle viabilidad o no a determinados proyectos porque podremos tener muchas buenas intenciones y muy buenos proyectos pero también tenemos que tener como contraparte el impacto real que esas medidas esas iniciativas van a causar sobre el erario provincial en este proyecto que solicita el movimiento preferencial lo que le estamos pidiendo nosotros al Poder Ejecutivo es que nos informe cuáles han sido los recursos que ha recibido Misiones en lo que va del año en concepto de coparticipación federal y también cuál ha sido su distribución con los municipios de la provincia ¿por qué lo menciono? porque como muchos de ustedes seguramente estuvimos conversando en estos días con varios intendentes municipales varios secretarios de Hacienda muy preocupados por la caída abrupta de la recaudación municipal entre un 50 y un 70% en algunos casos y también la merma que se ha producido de la coparticipación municipal de aproximadamente un 30% entonces por un lado conocer cuáles han sido los recursos que ha percibido Misiones en concepto de coparticipación para tener este insumo oficial con información fidedigna para poder trabajar y por otra parte también como lo sabemos se ha creado un plan de asistencia financiera para las provincias donde por otro carril la nación ha enviado aporte del tesoro nacional a las provincias para auxiliar en esta coyuntura el decreto nacional que creó este fondo que es el decreto 2020 perdón decreto 352 del año 2020 estableció que esos recursos por un lado venían o vienen a las provincias en concepto de ATN y por otra parte vienen para ser y emprender obras públicas en la provincia pero el decreto nacional no estableció en su distribución un mecanismo de cómo esos recursos iban a llegar a cada uno de los municipios sabemos todos que desde hace muchos años al menos desde el bloque de la unión cívica radical estamos planteando la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación municipal la provincia de misiones de cada 100 pesos que recauda solamente 12 pesos coparticipa con los municipios mientras otras provincias son mucho más generosas y coparticipan un porcentaje mayor para que los municipios puedan hacer frente a sus distintas obligaciones pero decía este fondo de financiamiento nacional que finalmente se transfirió una parte a los municipios lo que se hizo público al menos por repercusiones mediáticas fue de que no se coparticipó no se coparticipó el 12% de los municipios sino solamente el 5% entonces también dentro de este proyecto que estamos pidiendo su tratamiento queremos conocer cuál sido el criterio llevado adelante por el ejecutivo provincial para distribuir estos recursos con los municipios lo digo porque necesitamos contar con información oficial hoy lo hablamos en la comisión de salud por la mañana donde también nosotros desde nuestro el interbloque pedimos inmediatamente iniciada la situación de pandemia al día siguiente por nota hemos pedido al gobernador que conforme un comité de crisis ampliado que integre otras voces al actual comité de crisis que encabeza el gobernador le pedimos que convoquen no a los técnicos de nuestro espacio político sino que integremos a la sociedad civil a sectores del trabajo a sectores de la industria a sectores de las universidades de las pymes porque de esta situación nos vamos a salir adelante con miradas asesgadas necesitamos un ámbito plural diverso donde logremos acuerdos y consensuar políticas públicas desde la diversidad por supuesto que el gobernador es quien gobierna y por supuesto que tiene la responsabilidad y hasta la facultad de llevar adelante su política de estado pero para salir de situaciones inéditas también necesitamos tener respuestas que no se han visto al menos en los últimos años en la provincia de Misiones no alcanza con el partido que gobierna muchachos debemos ampliar la base de esa mesa a esa mesa le faltan patas deben estar incluidas otras botes de representación política y social para que podamos aportar desde nuestra mirada también herramientas para salir de la crisis entonces como decía este proyecto que tiene que ver con contar con información oficial tiende a eso a munirnos de elementos para poder trabajar mejor desde la cámara de representantes el expediente presidente es el letra D 53 840 del 2020 el cual pido el tratamiento preferencial muchas gracias muchas gracias diputado en consideración votación en curso aprobado tiene la palabra el diputado Pia Nessi muchas gracias señor vicepresidente es para solicitar el expediente preferencial del expediente recién incorporado al VAE el número 53 850 del año 2020 que en realidad va en la misma línea también un proyecto presentado en el Congreso Nacional por un legislador de nuestro partido llamado Martín Berengaray también va en la misma línea de una posición que tiene el Colegio de Médicos de la provincia de Misiones y es a los fines de solicitar que a través del organismo que corresponda se le pida a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga que operan en la provincia una contraprestación económica excepcional a los profesionales de la salud histórico prestacional mensual correspondiente a los últimos seis meses empezando a contar desde el mes de septiembre del año 2019 entendemos que en esta situación en este contexto de emergencia sanitaria que significó una restricción de la atención preventiva en consultorios privados obviamente ha afectado la sustentabilidad de todos los profesionales de la salud y creemos que las obras sociales y las entidades de medicina prepaga tienen y deben resguardar justamente deben trabajar y velar por el sostenimiento de la salud y de las prestaciones médicas somos conscientes de las complejidades que tiene la facturación de los servicios de los profesionales de salud somos conscientes de que no todas las situaciones son iguales creemos que este proyecto que esta iniciativa es perfectible y apostamos a que la podamos debatir y por supuesto mejorar en el ámbito de la comisión solicito tratamiento preferencial para este expediente y tengo uno más no sé si los votamos juntos no sé no sé no sé no sé no sé no sé bueno como no muchas gracias el segundo es el expediente 53 851 también incorporado recientemente al BAE en el que solicitamos al ejecutivo la conformación de una mesa de diálogo con representantes de los jardines maternales que se encontraban en actividad en la provincia antes de que fuera decretado el alacimiento social preventivo y obligatorio a fin de encontrar una solución al impacto negativo que sufren estas instituciones como consecuencia de la imposibilidad de brindar servicios este problema de los jardines maternales tiene ya su tiempo nosotros le hemos manifestado al gobernador nuestra preocupación le hemos manifestado nuestro acompañamiento lo hemos puesto a disposición para trabajar en eventuales soluciones nos hemos puesto a disposición para trabajar en un eventual protocolo hemos solicitado distintas alternativas que ayuden a aliviar la situación del sector que de alguna manera se había visto beneficiada con este programa de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción el famoso ATP que en principio a alguna de estas instituciones han salido beneficiadas con este programa que implicaba el 50% del pago de los sueldos por parte del Estado y demás pero la última notificación de la AFIP a propietarias de jardines maternales de nuestra provincia dice textualmente el acceso al sector de la enseñanza está siendo evaluado el acceso al programa de asistencia del sector de la enseñanza está siendo evaluado en el marco de los distintos beneficios estatales que recibe la actividad eso no es cierto porque no reciben ningún beneficio del Estado no están encuadrados en enseñanza tal como figura en la AFIP están encuadrados en comercio aquí así que si bien nosotros sabemos que el problema es mucho mayor y que hay que trabajar en una normativa que regule la actividad hoy necesitamos buscar una respuesta inmediata así que con esta última notificación de la AFIP que ya les deja directamente sin ni siquiera la posibilidad de acceder a la asistencia de emergencia para el trabajo y la producción es que solicitamos la conformación de esta mesa de diálogo es un pedido de tratamiento preferencial al igual que la anterior muchas gracias la solicitud de tratamiento preferencial expresada por el diputado votación en curso aprobado diputado sereno para una aclaración gracias señor presidente simplemente porque me parece que el diputado del bloque radical me entendió mal yo lo que dije claramente y sin ánimo de ofensa sino que en una certera definición es sinicracia sinicracia quiere decir el gobierno de los cínicos y realmente eso es lo que no solo considero yo sino que hay muchos textos inclusive libros hablando de la definición mediática y política de lo que fue el gobierno de juntos por el cambio lo sobran ¿no? cínico es aquel que miente con descaro adoptando la postura de que dice la verdad y es lo que hizo ese gobierno durante cuatro años que dijo no solo en campaña que todas las mentiras que dijo en campaña no las cumplió y las podemos recordar y podemos si quieren para la próxima sesión traer un raconto de las doscientas mentiras ¿no? pero no hace falta me imagino pero por ejemplo dijeron que iban a terminar con la pobreza y terminamos en 2019 con 19 millones de pobres juzgaron más de 30 mil millones de dólares del país la deuda que hicieron por 100 años y que endeudó el país y que lo dejaron en default porque el perfilamiento es una palabra cínica para denominar el default también ¿no? destruyeron más de 500 mil empleos degradaron los ministerios de trabajo y de salud suspendieron el programa médicos comunitarios muchos de los integrantes y de la coalición integrante de ese poder que nos gobernó cuatro años son inversores de los fondos buitre destrozaron a las pymes llevaron el nivel de pobreza infantil al 48% desguasaron la agricultura familiar mientras con una sonrisa alegre en la televisión o en los medios adictos o en las grandes cadenas y corporaciones de medios que respondían no a la pauta sí a la pauta no solo a la pauta sino también a los negocios en común que tenían brindaban un blindaje mediático y disfrazaban las acciones del gobierno de alguna manera difundiendo mentiras cínicamente para crear un relato totalmente despegado de la realidad entonces yo no creo que por qué tenga que ofenderse porque es simplemente una definición sinicracia quiere decir el gobierno de los cínicos y es una opinión personal y no es solo personal vuelvo a decir he leído varios textos durante la pandemia me dio tiempo para leer donde se menciona el método mediático y político como vivir del cinismo sinicracia entonces es simplemente eso no hay que ser tan susceptible y otra cosita sí le quiero aclarar que para el diputado se construya la política desde otro lado y quiere eliminar la grieta el abismo que ellos abrieron es su visión personal pero usted diputado no puede venir a decirnos a nosotros de dónde se construye la política usted desarrolle la política donde usted le parezca desde el papeleo desde la distancia desde donde usted quiera es su método de desarrollar la política el nuestro es en el llano es de frente es honestamente y es con claridad caiga bien o caiga mal muchísimas gracias señor presidente quería aclarar solo eso porque quizás entendió mal el término que utilicé gracias diputado pianés y para una aclaración muchas gracias señor presidente solamente para corroborar el resultado de la votación de los pedidos de preferencia que hice yo porque a mí me aparecieron reprobados solamente para corroborar por secretaría pero entendí que usted dijo aprobados por eso podemos podemos reiterar el resultado si salió reprobado rectificamos entonces reprobado bueno está en consideración el plan de labor número segundo con los proyectos sobre tabla de la ¿Estamos votando? No permite votar él. Votación en curso. Aprobado. El primer expediente sobre tablas se trata del expediente D-53.838 del 2020, proyecto de declaración autoría de la diputada Silvia Rojas y otros diputados, expresando su beneplácito por la primera capacitación virtual de la ley Micaela a realizarse en la ciudad de Posadas el 15 de mayo de 2020. Consideración. Votación en curso. Aprobado. El segundo sobre tablas se trata del expediente D-53.833, proyecto de declaración, autoría de la diputada Duarte, Laura y otros diputados, expresando su reconocimiento al trabajo científico del doctor Diego Sebastián Ojeda y al equipo de laboratorio de virología molecular de la Fundación Instituto Leloar, que desarrolló el primer kit serológico argentino para detectar anticuerpos contra el COVID-19. En consideración. Votación en curso. Aprobado. El siguiente sobre tablas se trata del expediente D-53.848 del 2020, proyecto de declaración, autoría de la diputada Minder y otros diputados, expresando su respaldo a las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial para obtener un permiso especial y extraordinario que permita regresar a nuestra provincia a los misioneros parados en Encarnación Paraguay. Consideración. Votación en curso. Aprobado. Y el último expediente sobre tablas del día de la fecha es el 53.081 del 2020, proyecto de declaración, autoría del diputado Sereno y otros diputados, expresando su beneplácito por la actualización y el aumento del 117% del programa intercosecha. En consideración. Votación en curso. Aprobado. Diputado Jorge Franco. Gracias, presidente. No, simplemente para que se consigne como positivo mi voto en el plan de labor, porque parece como que no voté. Muchas gracias. Ok. Diputado Osecino. Gracias, señor presidente. Considerando que del punto 1 al punto 16 del plan de labor con dictámenes que ordenan remitir archivos y a sus antecedentes, varios expedientes de moción no se omita a la lectura de los mismos. Se voten en general y en particular y se instrumenten en una sola sanción. Vamos a votar. Votación en curso. Aprobado. Desde el punto número 17 al último aplicamos el artículo 101 del reglamento. Proyecto de declaración, Comisión de Asuntos Constitucionales de los Derechos Humanos Municipales y Juicio Político, punto 17, expediente de 53.700. Gracias, señor presidente. Solo para que se consigne mi voto positivo, no me apareció en pantalla la posibilidad de votar cuando lo hice. Gracias. El artículo 17 de 53.763 del 2020 de los diputados Rojas, Balán, Besus, Centeno, Duarte, Franco, Guiera, Núñez, Peterson, Rebinski, Rodríguez, Natalia. Para después, señor presidente, la palabra del siguiente expediente. Sí, sí, tome, le estoy cediendo la palabra. Quisiera que se trate en expediente de interés provincial, el expediente D53726, barra 16, del aniversario del comandante Andresito de sus 40 años. Teniendo en cuenta la trayectoria y la larga vida que han puesto distintos productores y ciudadanos nuestros que han ido en el norte de la provincia, si bien antes de 1980 ya teníamos ciudadanos haciendo patria en ese lugar, y desde ese momento nuestros misioneros han puesto todo para ir a ponerse, para levantar Andresito como es hoy. Donde hoy nos caracteriza Andresito uno de los mayores productores de yerba mate del país, uno de los mayores productores ganaderos de la provincia de Misiones, y hoy ya prácticamente somos los segundos más grandes productores de grano de la provincia, con más de casi 7 millones de kilos de grano en nuestra localidad. Si bien sabemos, le quiero agradecer a usted y también a todos los misioneros, y a aquellos misioneros que en aquel momento, en 1980, fueron, sin importar si había luz, agua o comodidad, o un techo, a esas mamás que tuvieron el coraje de ir a poner todo de sí para acompañar a sus maridos, y defender un lugar que hoy nos heredan a nosotros como jóvenes. Donde nosotros hoy como jóvenes tenemos una gran responsabilidad de llevar adelante lo hecho, y lo puesto y clavado en Andresito por nuestros padres y nuestros abuelos. Así que por eso es que hoy quiero darle la posibilidad a cada uno de nuestros andresiteños de desearle un feliz aniversario en sus 40 años. Desde ya muchas gracias querido presidente, y a cada uno de mis colegas que tengamos buenos días. Punto 18, de 53.783 del 2020, de los diputados Sereno, Perini y Paez. Punto 19, de 53.726 del 2020, de los diputados Peterson, Aguirre, Barreto, Besus, Franco Jorge, Gervasoni, Olson, Rojas y Ruiz. Punto 20, de 53.267 del 2019, de la diputada mandato Arguello Rosana. Punto 21, de 53.576 del 2020, de los diputados Centeno. Punto 21, el de 53.631 del 2020, de los diputados Pereira Piger, Cesino. Y el de 53.645 del 2020, del diputado Pazalacua. Punto 22, de 53.632 del 2020, del diputado Pereira Piger. Punto 23, de 53.682 de los diputados Franco, Duarte y Rodríguez Natalia. Diputado Pianese. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para dejar constancia que nosotros no vamos a acompañar el expediente número 53.783 del año 2020. Y sin ánimo de polemizar por el tema, creo que nos da para más. Y también, no obstante, la valoración que cada uno puede hacer sobre este gobierno. Uno será bueno, para algunos no será tan bueno. No es ese el punto del debate. Simplemente nosotros creemos que el país tiene serios problemas, muy complejos. Algunos heredados de hace mucho tiempo. Otros quizás heredados, por qué no, del gobierno anterior. Otros, producto de errores propios. Y nos parece realmente que este proyecto no aporta absolutamente nada. No guarda ninguna relación con ninguno de los problemas que hoy tenemos en la provincia. Y no entendemos la razón por la cual la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones tendría que expresarse en este sentido. Nos parece innecesario. Nos parece inoportuno. Nos parece un acto de fanatismo. Muchas gracias. Diputado Ratier. Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que el bloque del PRO va también votar en forma negativa el proyecto en el expediente 53.000 y 3 de este año. Nada más, gracias. Punto 24 de 53.696 del 2020 de los diputados Barreto, Bandera, Cecino, Duarte, Laura, Franco, Jorge, González, Abelino, Núñez, Pasalacua, Peterson y Revinsky. Punto 25 de 53.671 del 2020 del diputado González, Abelino. Comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuaria y Cooperativa. Punto 26 de 52.074 del 2019 de la diputada Franco Rosana. Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Punto 27 de 53.225 del 2019 del diputado Barreto. Punto 28 de 53.227 del 2019, también del diputado Barreto. Punto 29 de 53.283 del 2019 de la diputada Rodríguez Natalia. Punto 30 de 53.334 del 2019 de la diputada Franco Rosana. Punto 31 de 53.355 del 2019, también de la diputada Franco Rosana. Punto 32 de 53.373 del 2019 del diputado Romero. Punto 33 de 53.382 del 2019, también del diputado Romero y la diputada Centeno. Punto 34 de 53.493 del 2020 de los diputados Franco Rosana y Rodríguez Natalia. Punto 35 de 53.504 del 2020 de los diputados Ruiz, Centeno, Sesino y Núñez. Punto 36 de 53.618 del 2020 de los diputados Pazalacua y Ruiz. Punto 37 de 53.674 del 2020 de los diputados Rojas, Bandera, Franco Rosana y Ruiz. Punto 38 de 53.679 del 2020 de las diputadas Franco Rosana, Duarte, Laura y Rodríguez Natalia. Punto 39 de 53.708 del 2020 de las diputadas Bandera, Franco Rosana y Ruiz. Punto 40 de 53.712 del 2020 de los diputados Bandera, Sesino, Franco Rosana y Pazalacua. Punto 41 de 53.717 del 2020 de los diputados Pereira, Pilger, Sesino, Núñez, Olson y Pazalacua. Punto 42 de 53.729 del 2020 de los diputados Sesino, Viera, Olson y Peterson. Comisión de Trabajo y Régimen del Empleado Público. Punto 43 de 53.246 del 2019 de la diputada de mandato cumplido Arguello Rosana. De 53.678 del 2020 de los diputados Franco Rosana, Duarte, Rodríguez Natalia. De 53.736 del 2020 de los diputados Ruiz y Sesino. Y el de 53.738 del 2020 de los diputados Lacur y González, Gustavo. Punto 44 de 53.683 del 2020 del diputado Gerbasoni. De 53.693 del 2020 de los diputados Sesino, Vesús, Núñez, Pazalacua y Ruiz. Punto 45. Punto 45 de 53.648 del 2020 de los diputados Pazalacua y Sesino. De 53.755 del 2020 de los diputados Revinsky, González, Avelino y Rumblin. De 53.789 del 2020 de las diputadas Duarte, Balán y los diputados Barreto, Vicenteno, Franco Rosana, Gerbasoni, Rodríguez, Natalia y Ruiz. Punto 46 de 53.720 del 2020 de las diputadas Rodríguez, Natalia y Aguirre Mariela. Punto 45 de 53.721 del 2020 de la diputada Rodríguez, Natalia. Punto 48 de 53.722 del 2020 de la diputada Rodríguez, Natalia. Y el punto 49 y último punto del plan de labor del día de la fecha de 53.732 del 2020 de la diputada Rodríguez, Natalia. Están en consideración en general y en particular. Votación en curso. Aprobados. Homenajes. Diputado Pereira Píger. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Ante todo, en esta época de pandemia, no pudimos rendir homenaje a todos nuestros ciudadanos, amigos, parientes, vecinos, que partieron a la casa del Padre Dios. Realmente, una de las cuestiones que tenemos la cultura cristiana es rendir homenaje en el velorio. Por eso nos juntamos y tuvimos varios fallecimientos. Y en esto hago a todos, incluso al de su madre, señor presidente, pero también al profesor Roberto Zanabria, reconocido en el Instituto Concordia de Oberá. También a Roberto Bondarenco, dueño de un restaurante conocido y antiguo, casado con una chica de la familia Lutz. Pero hoy, particularmente, quiero hacer un reconocimiento y un homenaje a un gran compañero. Se nos fue unos días antes de comenzar la pandemia, después de una larga y agónica enfermedad. Estoy hablando del compañero Héctor Luis Rodolfo Dalmau. Tengo que leer el nombre, porque todos lo conocemos por Rolo. Nacido el 20 de septiembre del año 64. Hijo de chiquito, lo conocemos así, de Héctor Dalmau. Y realmente, hacerle reconocimiento de la expresión de cariño, de afecto, a esa familia que quedó desarmada. Estamos hablando de Jacqueline Lutz, la esposa, Jacqueline, de los hijos, Rodolfo Barón Dalmau, por supuesto, y el compañero, el doctor Héctor Raúl Roque Dalmau. Quiero decir de Rolo que es un ejemplo de esos corazones valientes que tenemos en la política. Siempre se jugó por el prójimo. Fue y ocupó distintos cargos dentro del partido que hoy yo presido, dentro del partido justicialista. Fue congresal. Fue, integró el consejo del PJ de Campo Ramón, de Oberá. También recogió por la Juventud Nacional del Justicialismo. Participó acá de una interna con usted en el año 99. Fue reconocida su historia de lucha partidaria. También como dirigente de la política fue dos veces intendente de Campo Ramón. En momentos difíciles del peronismo, porque había perdido las elecciones del 83. En el año 99 logra la intendencia de la ciudad de Oberá. Y realmente fue un luchador de esos que nosotros decimos que son indispensables. Porque luchó todos los días por lo que amaba lo más grande de su pueblo. Fue reconocido en Argentina por esos momentos que la salud era diferencial en Buenos Aires. De su fundación de llevar a gente enferma para ser atendida. Incluso fue tapa de una revista muy conocida, que no voy a dar el nombre, pero una como personaje de Argentina. Porque no solo fue el intendente más joven en este momento, con tan solo 24 años. Sino por llevar a 40 misioneros de la zona centro ciegos y recuperar a los 40, 50% su misión. El reconocimiento, reitero, de ese compañero, candidato a gobernador, candidato a diputado nacional. Con esas convicciones absolutas que tenemos de una patria justa, libre y soberana. Pero sobre todo una patria que está en el otro, en el prójimo, en el prójimo sufriente. Es más, sus últimos días acompañó a Alberto Fernández. Porque decía que teníamos que cortar con esta situación del neoliberalismo. Que nos estaba destrozando el trabajo, nuestra esencia cultural. Y ya enfermo de un cáncer terminal, dio las últimas gotas de sudor para que, con sus hijos, acompañe al triunfo de Alberto Fernández como presidente. Reitero, viene el reconocimiento, es para toda su familia, para Chiquito, para su esposa, para sus hijos y para su mujer. Y también hay otro compañero que se nos fue, que es Diego Tiscornia, también consejero del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que tuvo un accidente lamentable, un gran compañero también, joven, que partió. Y este homenaje es para todos aquellos que partieron y realmente no pudimos homenajear, no pudimos ir a su velorio, y en especial para Rolo Dalmá. Gracias, señor presidente. Franco Rosana. Apreta el botón. Ahí está. Ahí se me escucha. Buenas noches a todos los colegas diputados y diputadas. La verdad que es muy difícil resumir la vida de este gran hombre al que voy a hacer el homenaje, que es al doctor Salvador Cabral Arrechea, quien nos ha dejado repentinamente el 2 de febrero de este año. Cabral siempre tenía una preocupación permanente sobre la necesidad de relaborar una visión totalizadora del pasado y del presente, de las diferentes situaciones, de la economía, de la política, de la cultura y de la educación. Y siempre ponía en valor los espacios geográficos y las instituciones. ¿Por qué? Porque él quería contribuir siempre a la recuperación de la propia conciencia histórica de nuestra región y por ende de América Latina. Y en ese sentido siempre nos hablaba de la patria grande. Quiero mencionar algunas cuestiones que por ahí no sabemos de Cabral, que por ejemplo en 1980 hizo la presentación de su primer libro, Andresito Artigas en la emancipación de América Latina. Y ha presentado más de 15 obras. Allá por 1987, entre 1987 y 1991, siendo secretario de planeamiento, hizo un gran aporte a la provincia, que fue la creación del primer programa para las jubiladas del ama de casa de nuestra provincia. Justamente donde más duele, donde las mujeres amas de casa no tenían un reconocimiento. Que en 1991 esto sale como ley y después usted, señor presidente, como diputado, refuerza esta ley tan importante en la provincia, que como decía Cabral, en Misiones nació la lucha y se concretó por primera vez lo que tanto quería Evita, que era este reconocimiento y esta reposición histórica para las mujeres de nuestra provincia y que es única en el país con este aporte a las mujeres. Siendo secretario de Cultura entre 1991 y 1995, propuso al gobernador que estaba en ese momento la creación de la bandera de misiones, hoy emblema nuestro, tomó los colores que enarbolaba Andresito Ortiz en sus batallas por la emancipación americana contra los portugueses. Allá por 1992, siendo todavía secretario de Cultura, hace las gestiones ante Nación para traspasar las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní, pertenecientes en ese momento al patrimonio nacional. Y esto se concreta un 31 de julio de 92. Como diputado provincial, entre el 2007 y el 2011, acompañó usted, señor presidente, en la hoy ley, ya desde 2011, pensión graciable para menores víctimas de delito contra la integridad sexual. Ley que permitió que muchas mujeres tengan la libertad de hacer la denuncia porque no contaban con un sostén económico, porque la mayoría de los abusos, más del 80%, se dan en el seno familiar. Una ley que sostiene a muchas familias hoy en nuestra provincia, que acompaña a esta problemática, que nosotros como provincia no lo vemos escondido. Como senador, la media sanción para la yerba mate, para que nosotros podamos contar con esa ley que acompaña y que ya ha salido. Así que, y siendo secretario de Cultura, también propuso que nosotros podamos contar con varios espacios y creó varios programas que tienen que ver con el reconocimiento a varios artistas de nuestra provincia. También quiero decir que Cabral, un hombre alegre, luchador, estudioso, como estudioso, abogado, tenía una maestría en ciencia política, en ciencia de la educación, doctorados también. Y la verdad que nos ha dejado un gran hombre que acompañó en la renovación desde el 2003, presidente, presidente de nuestro partido, causa popular, familiero, admirador de sus hijos, Natalia y Josélo, de sus nietos. Acompañó una gran mujer, Elía Vigo, ellos desde nuestro partido y desde nuestro movimiento, supieron transmitir la verdadera importancia de la política que tiene que ver con la construcción y transformación de realidades, no solamente de las situaciones, sino que de las personas. Y que de ahí podamos seguir transmitiendo la verdadera herramienta de la política que tiene que ver con esto, de seguir transformando y de seguir ayudando a la otra persona. Gracias, señor presidente. Diputada Rodríguez Liliana. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Yo quiero homenajear a todos los apicultores de nuestra querida provincia. Y esto se debe a que estamos en la Semana de la Miel, que comenzó el día de ayer, el día 13 de mayo, y culminó el día 20 de mayo, que es el Día Internacional de la Abeja. Esta Semana de la Miel se hizo para promocionar el consumo interno de la miel en la Argentina. Porque si bien tenemos mayor producción, la gran mayoría de la producción se exporta. Entonces, queríamos, o querían los organizadores de esto, promocionar el consumo interno en la Argentina, y por eso hacen el tema de la Semana de la Miel. Nosotros, los misioneros que tenemos grandes productores apicultores, que están siempre en la lucha y que, la verdad, que fueron generando cada vez más producción y nunca cesaron. Me parece un homenaje justo en este momento y acá, delante de todos, para que nosotros también nos sumemos a esta promoción. Y que este fin de semana, vayamos todos a comprar miel de nuestros productores, de nuestros queridos productores que van a estar en la Feria Franca, y que podamos promocionar el consumo de miel. Y como dice el eslogan, sumale miel a tu vida. Muchas gracias. Diputado González. Gracias, presidente. Hoy se conmemoran 209 años de la independencia de la República del Paraguay. Queríamos simplemente homenajear, recordar esta fecha, en un país que tiene tanto que ver con la historia de nuestra provincia. Una vez contaba la anécdota familiar de que los 14 de mayo, en mi casa paterna, mi madre cuelga en la puerta de entrada la bandera del Paraguay junto a la ciudad de la Argentina. Las pone un 14 de mayo y las retira el 25 de mayo. Mayo de independencia, mayo de rebelión. Así que simplemente este recuerdo, este reconocimiento a la colectividad paraguaya, y que esas dos banderas entrecruzadas entre sí, que representan la historia de nuestros pueblos, sigan juntándose, sigan uniéndose para el desarrollo y el bienestar de todos nosotros. Feliz día a la colectividad paraguaya. Gracias. Diputada Centeno. Gracias, señor presidente. Quisiera sumarme al homenaje propuesto por la diputada Franco. Por supuesto, adherir a sus palabras. Y este es un momento muy emotivo, quienes tuvimos la suerte de conocer a Chin Cabral, y el honor de compartir con él ideas, tantísimas anécdotas, momentos, crecimiento y formación, no solo personal, sino profesional y también política. Sabemos de su enorme valor, y hoy podemos vislumbrar y dimensionar el gran trabajo de toda su vida para rescatar parte de la historia de nuestra provincia. Nada menos que poner en valor el patrimonio intangible, el patrimonio cultural y el patrimonio histórico de nuestro pueblo para nosotras, para nosotros y para quienes vendrán. Él siempre me decía que un ser humano vale la cantidad de verdad que puede soportar. Siempre decía la verdad como bandera. Desde acá, un fuerte abrazo a mi compañera Elida Vigo, a Natalia, a Joselo, a sus nietos Felipe, a Juan Martín y a Josefina. Y extrañaremos a Chin, su espíritu de libre pensador, su retórica siempre poética, su carisma y su generosidad para con sus compañeros y sus compañeras. Así que hasta la victoria siempre, querido Chin. Gracias. Habiendo sido representante provincial, el exdiputado Chin Cabrera Rechea, y también senador de la provincia de Misiones, voy a pedir un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 Gracias.